Bueno, ya estamos aquí donde Doña Lencha. Ahorita lo va a ir a traer Noemi. Ahorita lo va a ir a traer Noemi. ¿Cómo te parece? Ahorita lo va a ir a traer Noemi. Ahí viene Noemi y ya con la sorpresa que le traen a Lencha. Le traje esto, miren le compre unos trastes, unos vasos, unas latas, unas cucharas y esto es lo que le traje. Lo voy a poner aquí porque parece. Ah, sí, ¿qué? Bueno, esa vaquesta no es chino, entonces como era, Carolina, me estaba contando que el humo no tiene muchos vasos, platos, todo eso. Entonces, pues yo decidí traerle esto y creo que le sirva de mucho. Ah, sí, nadie me sirve. Pero como todo la carnetina que yo no tengo mis trastes, solo mis platos, como seis platos y unos seis patitos de plástico tengo. Ni soy esposa así, pequeñitos tengo, no tengo grandes. Pero ahí lo costó mi comida. Pero como lo que uno está ganando no lo da. Si, como le compro medicina ahí también. Debe que compro la medicina. Debe que compro la medicina. Tiene que comprar tres días. Ya, él se toma tres partidas diarias. Si uno no lo da, conmisiona bastante. Tiene que ser con el medicamento personal buscando sus medicamentos. Si, pues, porque si no... Ah, sí, él no tiene sentido completo. Él, si viene un carro, ahí está. No se anda saliendo. Él no come solo. No sé si al sol uno lo tiene que bañar. Si, así me estaba comentando a Carolina porque entre las tres le hacen... Ah, sí, cuando... Lo baña. Ajá, yo cuando... Todo eso estaba comentando que una es que lo baña, la otra le lava la ropa, la otra lo viste. Ah, sí. Ya, sí, estaba comentando ahí. Platicó un rato de Carolina. Ah, sí. Ya que ya se le quitó la chilea. Ah, sí. Ah, sí. Hola, amigos. Aquel día mi patojo... Ahí está con mi Carlos. Pero como él se fue a trabajar, ya él se va temprano, regresa hasta las cinco. Por la hora que yo vengo, de esa hora está él. Si no, a veces, si yo ya estoy aquí cuando él viene, sé que... No sé, ya viene tarde. Y solo ellos se vienen, los patojos, y ellos me echan la mano. Y gracias a Dios que ellos también me ayudan y más... Su papá aquí trabaja y los echa al visitar. Sí, pues él trabaja aquí, los cuidas. Los cuidas, los cuidas. Los cuidas, los cuidas. Los cuidas. Los cuidas, los cuidas. Ajá. Sí, porque como aquí está muy silencio, está aquí muy linda. Sí, la gente. Ya estamos retiradas. Sí, yo no había venido por acá hasta ese día que venimos con Juan. Ya no conocía. Ah, no conocía. No, ya no entran por acá. Sí, ajá. Y para allá hay más casas. Más lejos. Sí, hay más casas, pero ya están retiradas. Ya están pegaditas. No, no estamos pegaditas. Ajá. Sí, porque... Bueno, por una parte está un poco mejor porque cuando uno está unido a veces hay problemas con los papos. Eso. Ajá. Y aquí estoy. Y como yo ya acabo de regresar de mi trabajo. Sí, pues. Sí, pues. Sí, por eso le pregunté que aquí ya les iba a estar. Acaba de venir. Sí. Sí, acaba de entrar. Ajá. Ajá. No le importa. Ajá. Sí. Ajá. 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 Solita. Cuando yo me empecé a trabajar. Ajá. 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 Porque con un descuide me dijo, vaya. A veces yo le digo a tu papá y entonces está con mi papá. Es como no es él. Ajá. Sí, pues. Él quiere bastante cuidado. Ajá. Así. Y con una parte que es bueno que camina para que él se distraiga un poco así. Porque si no caminaron a ver por aquí. Ajá. Ay, cuando así más puesta así en silla de rueda, todo así. Más mucho puesta. En cambio así no tanto. No tanto. Porque él camina así, camina así, camina así. Ajá. Solo que hay que cuidar que no se salga. Ajá. Y él ya tiene sus 20 años. 20 años. Ajá. Va a terminar el 22 de julio. Va a ser su cumpleaños el 22 de julio. El 22 de julio. Ya casi. Ya casi. El 21 va a cumplir. Termina los 20, empieza los 20. Ajá. Y él es el 22 de julio. Pero no anda pensando nada de él. Ajá. Como le digo yo a las patronas, las pocas están bien de salud. Todos estamos bien y yo también que estoy bien de salud. Trabajo no me da mucha pena. Cuando yo estoy malo. Cuando yo estoy malo. Ay. Ah, sí. Porque nosotros no ganan sino que necesitan más para las medicinas. Ah, sí. Ajá. Y lo de él. Ah, sí. Ajá. Y por eso es que yo, que no me alcanza salgo a vender mis atones. Y gracias a Dios yo lo vendo todo en que sea ya está. Lo termino. Hago unos tres veces por semana. Hago así. Con esto lo compra su medicamento. Y así como le digo yo. Yo trabajo pero no me acabo. Yo le compro de todo su medicamento. Le necesita su ropa. Yo lo tengo que comprar. Y ahorita pues como el agua ahí. Cuesta que se le seca la ropa. Se termina su ropa. Lo he visto. Como rato rato vamos cambiando. Ajá. Y ese. Yo sí. Pero así ella ya entiende. Ya sabe que tiene que cuidar su ropa. Ajá. Ellos lo lavan. No soy yo que me mete la ropa. Ellos lavan sus soquineros. Ya saben así después. Sí. Esos días estaban torteando. Ajá. Estaban torteando cuando venimos. Ya. Ni se imaginaba que íbamos a venir. Ajá. Mira la Carmelina a veces doñadores. Le hombre se lavaba. Se va el día entero. Solo ellos se quedan dedicándose. Pero vamos. Le va pues comida, comida. Yo le digo. Mira. Vaya está bueno. Y la otra también. También se dedica. La otra no. También ella. Ella también ayuda. Pero como le digo yo. Cuesta. Ajá. Cuesta. Ajá. Igual es que mi patoquito ya trabaja. Ya le ayuda un poco también. Ya está ganando para él. También para su ropa. Ajá. A veces yo no tengo. No tengo. Me va para la medicina. Va. Ajá. O si no. A veces él no. No tenía. Si no. A veces él no. Si no. A veces él no. Ellos expresan de trabajo. Va. Está muy bueno. Gracias. Ajá. Hay algunas que es nada, es solo para ellos. Ah, sí, en cambio él me echa la mano, a veces yo le digo, está bueno, estás trabajando, cortate bien con sus patrones, y no andas ahí que no lo quieres hacer, solo bien, vaya, cualquier cosa, llamame, le digo a su papá, vaya, está bueno. Y a él ya tiene más de miradas, cumplir los dos años, está trabajando. Y no te dice que va a salir, ahí está, aunque sea un poco gana, pero ahí está. Y gracias a Dios, donde él está trabajando, cuando hizo su cumpleaños el 18 de mayo, así él lo contó a saber. Cuando yo no estaba, ya estaba trabajando yo con usted, y después la señora lo vino a pegar un pastel grande, y lo regaló sus 300 pesos que están para su ropa, y me dijo el patojo mamá, me dijo, mira, la señora me regaló mi pastel para mi cumpleaños, y me regaló tres, pero eso sí, para eso, para eso, para eso, compraba, lo compró su ropa, lo compró, lo compró, sí. Yo comida, si no lo hice, pues como, no tenía, fíjese, le dije, no te voy a hacer más, pero cuando yo, cualquier rato, te voy a hacer un sucumbito, no, la comida, siempre se hace, la comida, siempre se hace, te digo, yo te voy a hacer, y te voy a comprar su pastel, no, pues te voy a regalar, pero esperamos tener espacio, va a estar bien, no te engañas, no te preocupes, si, 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 es que bueno, verdad, si, él se ha portado bien, por eso, que se ha portado bien, con él también, los patrones, así, así como les digo yo, mira, yo ya rato estoy allí trabajando, con vida, lo dije yo, y hasta que ya me dice, ya no, entonces ya, ya no, pero mientras que tanto, tengo mi trabajo ahí, entonces, va a seguir, Gracias que usted me trajo y le agradezco mucho también a los que me están aquí, que me dejo también, que me sería muy agradable. Como le digo, que sea un poco de su canasta para cuando lave su trase, pues los coloque ahí. Ah, vaya, gracias. Así que como le digo, hoy así no tengo unos chiquitos. Para hacerle conmigo, no tengo unos chiquitos. Si no, a veces en esa olla que me regalaron, muy interesante. Ah, exacto. A los solos son mis solitas que me ponen conmigo. Bueno, entonces ya venimos a hacer la entrega a Doña Lencha, o le dije, que sea algo, pero espero que les sirva de mucho. Ajá, vaya, gracias. Muchas bendiciones para ustedes también por mi trase y Dios que la bendiga en el camino a ustedes. Gracias, gracias. Gracias, muy agradecida también. Que están viendo este cliente, que es la paz para ellos. Sí, gracias. Entonces, nos vamos a despedir de este día y nos vemos hasta el próximo día. ¡Gracias! Adiós. 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 Adiós.